¿Estás dormido? Sí, acaba de caer rendido. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a ir a reposar un rato a mi cuarto. Si no le importa. No, tan a prisa, Inés. Esta vez no voy a permitir que me rehuyas. Pero ¿por qué iba a rehuyirla yo, tía? No hay nada que me hayas estado ocultando y que debas contarme. No sé de qué me hablas. Ya lo creo que lo sabes. Venga, Rosario, venga. Inés tiene algo que decirnos. No, tía. Sí, y lo harás. He estado en el consultorio. No es cierto que tenga anemia. Inés nos ha estado mintiendo. ¿Y qué es lo que tienes? Pues Lucas no ha querido decírmelo. Porque se ha comprometido con ella a guardar silencio sobre ese extremo. Pero sí ha admitido que se trata de algo grave. Mucho más grave que una simple anemia. ¿Por qué has hecho eso, niña? ¿Por qué nos has mentido? ¿Tú sabes que tu tía y yo haríamos cualquier cosa por ti? Lo sé, Rosario, lo sé, lo sé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es falta de confianza? No. No es eso. Entonces, si es tan grave lo que tienes, ¿por qué no hablas, niña? Y podemos ayudarte. Porque no quería que ustedes se vieran afectadas cuando nada se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Inés, vas a decirnos ahora mismo cuál es el mal que te aqueja. ¿Y qué de monto quieres decir con eso? Tía. Rosario. Me muero. Me muero sin remedio. No es necesariamente mortal. Y que se puede atenuar con un tratamiento adecuado, pero desgraciadamente no es mi caso. Es que no hay ningún medicamento que pueda curarte. El doctor dice que están investigando y que... Pero que no cree que llegará la solución a tiempo. ¿Y cómo puedes saberlo? Porque según el doctor tengo algunos de mis órganos vitales ya demasiado dañados, tía. Solo me quedan unos pocos meses de vida. Déjalo, no puede ser. Tía, por favor, no llore. ¿Qué hemos de seguir con el fingimiento? ¿Y de qué sirve seguir fingiendo? Porque Bosco ignora lo que sucede y así ha de seguir siendo. Es que no piensas decérselo. No. Esto solo nos atañe a nosotras tres ya, doctor. Pero tiene derecho, hija. Más que nadie. ¿Y qué ganaría con ello, Rosario? ¿Qué? ¿Sufrir? No. Seguir ocultándoselo. Inés, es tu esposo. Y antes o después terminará enterándose. No le gustará nada saber lo que estás haciendo. Tal vez. Pero comprendan que mi único deseo es que sea feliz a mi lado el mayor tiempo posible. Y ustedes han de ayudarme a guardar el secreto, ¿de acuerdo?